Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para discutir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer otros modos de aprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi grupo sanguíneo es A y factor RH negativo. Mi grupo sanguíneo es cero positivo. Soy A positivo. Tengo entendido que son alrededor de 8, 8 o 9 de los grupos sanguíneos. Existen 8 grupos sanguíneos. Son 4 grupos sanguíneos, A, B, AB y cero. Y estos también se dividen en positivo o negativo. La diferencia está en las proteínas que tienen los glóbulos rojos en la membrana plasmática. La diferencia se da entre los antígenos y los anticuerpos presentes en cada tipo. La diferencia entre los grupos sanguíneos es la capacidad de donación. No todos le pueden donar a los 8 grupos. Tengo entendido que la donación de plasma se originó en Argentina con el propósito de curar y hacer pruebas contra la enfermedad del ébola. Pero hoy en día también se está usando para otro tipo de enfermedades como el COVID-19. Lo único que sé de la donación de plasma es que sirve para fabricar medicamentos o detener hemorragias y que como se regenera rápido la donación puede hacerse cada 15 días en algunos lugares. Bueno, se le extrae a la persona plasma y antes de eso se le hace un análisis clínico. Luego se procede a la extracción y se lleva al lugar donde se lo necesita. Les voy a decir una verdad. Cuando vi que tenía que presentar este programa hablando sobre la sangre, me puse a pensar que por un lado sé muchas cosas sobre ella, pero a la vez sobre la sangre no sé casi nada. O sea, puedo decir, por ejemplo, que está dentro del cuerpo. Obvio, que es roja. Sé que es la encargada de llevar el oxígeno por todo el cuerpo. Sé que se puede donar, pero no sé mucho más allá de eso. Por eso tengo que empezar preguntándome, ¿qué es la sangre? Y otra pregunta tremenda, ¿se puede fabricar? A ver, Darío, quizás yo como profe de biología te puedo ayudar. La sangre es un tejido líquido que circula por todo el organismo a través de arterias, venas y capilares, gracias al bombeo constante del corazón. Está compuesta por células, como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Por fragmentos de células, como las plaquetas, y por el plasma, que es la parte líquida de la sangre. Bueno, puedo sumar que los glóbulos rojos se ocupan de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia todas las células del organismo. A su vez, recolectan el dióxido de carbono y lo transportan hacia los pulmones para su eliminación. La proteína que interviene en el transporte de los gases se denomina hemoglobina y es de color rojo, lo que le da ese color a la sangre. Claro, el famoso rojo sangre, ¿no? Es que si fuera verde sangre, sería extraterrestre y tendríamos que hacer otro programa. Malísimo. Bueno, bueno, por ahora nos quedamos con este. También existen los glóbulos blancos. Son los que se ocupan de la defensa contra los agentes invasores. Hay de varios tipos y todos tienen funciones diferentes. Pero todos forman parte del sistema inmunológico. También tienen nombres diferentes y un poco difíciles. Tomen nota. Linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, vasófilos y monocitos. También están las plaquetas. Su función es ayudar en los procesos de coagulación sanguínea cuando tenemos algún corte o alguna lesión. ¿Y el plasma del que tantas veces se habla, Analia, qué es? El plasma es la parte líquida de la sangre y está conformado por agua, minerales, proteínas, vitaminas y hormonas, entre otras sustancias. Aproximadamente el 55% del volumen de la sangre corresponde al plasma. Y el 45% del volumen corresponde a los elementos formes. ¿Elementos formes? ¿Qué son? Llamamos elementos formes a los componentes celulares de la sangre. Los que ya mencionamos. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El plasma se ha convertido en estos días de pandemia en algo muy solicitado, ¿no? ¿Me puede explicar alguien cómo funciona puntualmente? Bueno, mira, te cuento. Frente a una infección, un tipo de linfocitos puede comenzar a producir anticuerpos. Estos son proteínas que se unen específicamente a un antígeno. O sea, un cuerpo extraño que ingresa al organismo y de esa manera se desencadena una respuesta inmune. Los anticuerpos o inmunoglobulinas se encuentran en el plasma sanguíneo. Es por esto por lo que se comenzó a utilizar como tratamiento frente a enfermos moderados y graves de COVID-19 la transfusión de plasma de personas ya recuperadas. Es decir, se le transfunde plasma de una persona curada de COVID-19 a una persona infectada, ya que este plasma contiene anticuerpos para atacar al virus y se produce el proceso del que hablábamos antes. Aunque es importante mencionar que este tratamiento aún está en etapa de ensayo clínico. La sangre, con sus componentes y sus funciones, son una muestra de la inmensa cantidad de procesos que realiza nuestro cuerpo humano. Y además, podemos donarla para salvar vidas. Un descubrimiento que, sin dudas, cambió la historia de la medicina y, obviamente, la historia de la humanidad. Según lo dispuesto por la Ley 25.936, promulgada en el año 2004, se celebra el 9 de noviembre en todo el país el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. La fecha coincide con el aniversario de la primera transfusión realizada en el año 1914. Esta primera transfusión se hizo usando como anticoagulante el citrato de sodio, según el método descripto por el doctor Luis Agote en Argentina. Luis Agote llevó adelante, para el mundo nada menos y con éxito, la primera transfusión de sangre indirecta el 9 de noviembre de 1914. La sangre, como producto, digo, de dar vigor, en definitiva, como elemento vital, se conoció desde siempre. Pero Agote lo que descubre es la posibilidad de hacerla, entre comillas, esto, incoagulable, colocándole una sustancia que es el citrato de sodio, y de esta manera se pueda almacenar para ser utilizada cuando sea necesario. La transfusión de sangre con citrato fue primero ensayada en animales, y recién cuando estuvo establecida la inocuidad, se hizo en seres humanos. Agote procedió a efectuar transfusiones a pacientes. La primera se llevó a cabo en el Hospital Raus, en Buenos Aires, el 9 de noviembre de 1914, dando su sangre el portero del Instituto, Don Ramón Mosquera. El transfundido fue un paciente afectado de tuberculosis pulmonar, y el resultado del acto fue tan favorable que convenció al equipo de Agote. El estudio del análisis sistemático de la sangre del enfermo en los días subsiguientes confirmó el éxito del procedimiento. Por eso Agote decidió hacer público su método ante la presencia de académicos, profesores y autoridades a menos de una semana de hecha la experiencia. En este caso, la paciente elegida fue una mujer anémica producto de una hemorragia aguda. Se le infundieron sin inconvenientes y en pocos minutos 300 gramos de sangre. Luego de tres días, la paciente restablecida pudo dejar el hospital. El doctor Luis Agote, consciente de la importancia de su descubrimiento, lo difundió con gran sentido humanitario a las delegaciones en Buenos Aires de los países beligerantes en la Primera Guerra Mundial, proponiendo su método para posibilitar las transfusiones a los heridos de guerra. Agote fue director del Instituto Modelo de Clínica Médica creado bajo su inspiración y docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Además, en la década de 1910, fue diputado a los 26 años, cargo que replicó dos veces más y luego fue senador por la provincia de Buenos Aires. Como fruto de su tarea legislativa, se destacan la anexión del Colegio Nacional de Buenos Aires a la Universidad de Buenos Aires, la fundación de la Universidad de Santa Fe y la creación del Patronato Nacional de Ciegos. Además, un destacado escritor, tanto en los terrenos científico como literario e histórico. Entre muchas otras distinciones, Luis Agote fue nombrado profesor honorario de la UBA, miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina y presidente honorario de la Academia de Bellas Artes. Desde 1914 hasta la fecha, los procesos para las transfusiones han evolucionado, pero siempre usando la base de aquel trabajo del doctor Agote. El mundo conoce su labor y las millones de vidas salvadas son el mejor agradecimiento. Ahora, ya sé que la sangre es un tejido formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad de la sangre es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Como docente de química y bioquímico, puedo decirte que la investigación de la sangre se convirtió en un campo muy importante de la medicina y los avances en esa área, como las transfusiones, han permitido salvar vidas en todo el mundo. A través de su estudio, se detectan distintos padecimientos y también permite reconocer a qué grupo pertenecemos para poder efectuar, llegado el caso, las transfusiones sin dificultades para la o el paciente. Los análisis de sangre ayudan a las y los médicos a analizar ciertas enfermedades y afecciones. También ayudan a evaluar la función de los órganos y a evidenciar cómo están funcionando los tratamientos. Algunos problemas de la sangre pueden incluir problemas de coagulación y desórdenes plaquetarios. Si la persona pierde mucha sangre, por la razón que sea, puede necesitar una transfusión. Y mientras tratamos de responder a la pregunta de este programa, que es si se puede fabricar la sangre, primero necesitamos saber qué es lo que hace y comprender su funcionamiento. La sangre transporta oxígeno de los pulmones y nutrientes del aparato digestivo a todas las células del organismo. También recolecta el dióxido de carbono y todos los productos de desecho que el organismo no necesita. Además, nuestro cuerpo se ocupa de ella, como lo hacen los riñones, que filtran y limpian nuestra sangre. Por otro lado, la sangre ayuda a mantener la temperatura correcta del cuerpo. Transporta hormonas a las células del organismo. Envía anticuerpos para combatir las infecciones. Contiene factores de coagulación para favorecer la coagulación de la sangre y la cicatrización de los tejidos del cuerpo. Con el tiempo y su análisis, se descubrió que la sangre posee grupos que se diferencian entre sí. Hay cuatro grupos sanguíneos. A, B, AB y 0. Los genes heredados, uno de la madre y uno del padre, determinan el grupo sanguíneo de una persona. Como las células que se encuentran dentro de los huesos producen los componentes de la sangre constantemente, el organismo típicamente puede reponer a aquella que se escapa a través de una herida pequeña. Pero cuando se pierde mucha sangre, a través de heridas grandes, ésta debe reponerse por medio de una transfusión, o sea, sangre donada por otras personas. Para poder realizar una transfusión de sangre, es necesario que los grupos sanguíneos del donante y el receptor sean compatibles. Las personas del grupo 0 se denominan donantes universales, porque pueden hacerlo a cualquiera, pero sólo pueden recibir transfusiones de otras personas del mismo grupo sanguíneo. Los grupos sanguíneos se reconocen por unas moléculas que se encuentran unidas a la membrana de los glóbulos rojos. La presencia de estas sustancias determina el grupo sanguíneo y la compatibilidad a la hora de realizar transfusiones de sangre. Como decíamos, hay varios sistemas de grupos sanguíneos, pero los dos más importantes son el sistema AB0 y el sistema RH. ¿Cómo es el grupo AB0? La sustancia que determina este sistema sanguíneo son algunos azúcares, y según su composición, encontramos cuatro grupos, A, B, AB y 0, como vimos antes. Una persona del grupo AB es un receptor universal, porque puede recibir sangre de cualquier otra persona. Mientras que una persona del grupo 0 es un donante universal, porque puede donar sangre a cualquier persona. El factor RH se divide en RH positivo y RH negativo. Las personas con RH positivo sólo pueden donar sangre a las personas con RH positivo, mientras que las personas con RH negativo pueden donar sangre a todo el mundo, tanto RH positivo como negativo. Si te quedaron dudas de cómo pueden ser útiles a cada uno las distintas opciones frente a la donación, en este cuadro lo explicamos de manera más sencilla. Los del grupo AB podrán recibir sangre de otros AB, de los del grupo A, los del grupo B y los de 0 en ese orden de prioridad. Si tu grupo es el A, podrás recibir de alguien de tu mismo grupo y del 0. Lo mismo los del grupo B, sólo sangre del grupo B y del 0. Por otro lado, los del grupo sanguíneo 0 sólo pueden recibir de otro 0. Ya sabemos cómo funcionan las transfusiones, quién fue el pionero en su utilización y cómo los grupos sanguíneos nos permiten hacer todo el procedimiento sin contratiempos para que el acto de recibir o donar sangre no termine siendo un problema en lugar de una solución. Por eso es bueno que sepamos cómo, quiénes, dónde y por qué hay que donar sangre en este nuevo tutorial. Antes de donar, lo primero es informarte bien. Hay muchos lugares donde hacerlo, como los hospitales públicos de todo el país. Si tenés dudas, podés ingresar a www.argentina.gov.ar barra salud. Ahí podés encontrar todos los lugares donde hacerlo. Si estás decidida o decidido a donar sangre, tené en cuenta algunas consideraciones y requisitos para hacerlo sin problemas. Tenés que estar descansado o descansada habiendo dormido por lo menos seis horas. Sentirte en buenas condiciones de salud, o sea, no tener síntomas de malestar general, fiebre, refrío o tos. Debes desayunar o almorzar de forma habitual y tomar líquidos en abundancia, pero obviamente nada que contenga alcohol. Buscá el centro de donación más cercano y consultá el horario y los días de atención. Recordá que no tenés que ir en ayunas. Concurrí al centro de donación con tu DNI y tenelo a mano porque deberás presentarlo. Vas a recibir información antes de donar. El personal del centro te va a explicar las situaciones de riesgo por las que no deberías donar y los estudios que se le harán a tu sangre. En caso de tener dudas o estar en desacuerdo, tenés derecho de auto excluirte y no donar. Habrá también una calificación clínica. El personal de salud te entrevistará para ver si estás en condiciones de donar. Toda la información que brindes es confidencial. Se verificará tu peso, temperatura, pulso y presión arterial y se tomarán muestras de tu sangre para controlar que tus glóbulos rojos estén bien. Ten en cuenta que aunque no puedas donar sangre, siempre podés colaborar difundiendo entre tus amigos y familia la importancia de ser donantes voluntarios y habituales de sangre. Un buen dato para saber es que la extracción dura entre 7 y 10 minutos. Se realiza en un ambiente seguro y con material descartable. Se extrae solo una unidad de sangre de alrededor de 450 mililitros y pequeñas muestras para posteriores análisis. Después de donar, se te brindará un refrigerio a fin de recuperar líquidos y azúcar. Es importante que lo tomes antes de irte del centro de donación. Si no te sentís bien, avisa al personal del centro y no abandones el lugar. Te van a entregar un certificado de donación y un formulario de autoexclusión confidencial para que expreses tu voluntad de eliminar la unidad de sangre que donaste si consideras que por alguna razón no es segura. Durante las seis horas siguientes, no hagas esfuerzos ni cargues peso con el brazo para evitar hematomas. No hagas cambios bruscos de posición, ya que podrías tener sensación de mareo. Si esto ocurre, acostate boca arriba y levantá ligeramente las piernas. Obviamente no tomes alcohol ni fumes, sobre todo en las dos primeras horas. Y bebe abundante líquido como agua, jugos, leche. Si dentro de la semana posterior a donar sangre tenés algún malestar como fiebre, diarrea o vómitos, comunicate urgente con el centro de donación e informales acerca de tus síntomas. Pero, ¿qué es la autoexclusión confidencial de la que habló Analia? Si después de la extracción considerás, por alguna razón, que tu sangre no es segura, podrás autoexcluirte en forma confidencial completando el cupón que te entregarán para tal fin. El centro no utilizará tu sangre, pero si llegara a detectar algo anormal en los estudios, te contactará para informarte. Sobre esto, tenés que saber que la sangre donada siempre se estudia previamente. Esto es por tu seguridad y la del futuro receptor. La sangre que dona una persona nunca se transfunde directamente al paciente. A cada donación se le realizan los siguientes estudios de laboratorio. Primero, clasificación de grupo y factor sanguíneo, para que, como ya vimos antes, se sepa quiénes son los receptores ideales. Segundo, detección de infecciones transmisibles por transfusión. Son obligatorias para nuestro país. Hepatitis B, hepatitis C, VIH, chagas, sífilis, HTLV y brucelosis. Mediante estos estudios, se asegura que la sangre sea segura para el que la recibe. En el caso de las infecciones transmisibles por transfusión, existe un periodo variable entre el ingreso del agente infeccioso al organismo y la posibilidad de detectarlo mediante un estudio. Pero la infección igual puede ser transmitida al receptor. A este periodo se lo denomina periodo ventana. Cada infección tiene un periodo ventana diferente que puede variar entre algunos días hasta algunos meses. Por eso, si sos donante de sangre, es importante que en la entrevista previa a la donación, informes al personal de salud cualquier situación de posible riesgo que hayas podido tener en relación con alguna de estas infecciones. Nadie te va a juzgar. ¿Qué es el periodo ventana? Es el intervalo de tiempo entre el momento en que te contagias una infección y el momento en que puede ser detectada con los análisis de laboratorio que se realizan en todas las unidades de sangre donadas. Durante ese periodo ventana no hay síntomas. Te sentís sano y pensás que estás en condiciones de donar sangre. Pero el agente infeccioso está ya presente en tu sangre y si donás, será transmitido a la persona que reciba la transfusión. Todas las unidades de sangre donadas son analizadas para detectar infecciones. Pero si una persona dona su sangre estando en el periodo de ventana, para alguna de ellas los análisis correspondientes serán negativos a pesar de la infección en cuestión. El centro de donación donde fuiste atendido te debe informar que tenés derecho a aclarar todas tus dudas y recibir información comprensible. Las razones por las que no debés donar sangre si ello supone un riesgo para tu salud o la del receptor. La posibilidad de cambiar de opinión y retirarte sin donar. La necesidad de avisar al centro si después de donar recordás alguna información importante o iniciás un problema de salud. ¿Cuáles son los análisis obligatorios que se realizan a toda la sangre donada? Que podés ser convocado al centro para hacerte exámenes complementarios si tus estudios así lo requieren. Ahora, ¿qué otros requisitos son importantes conocer para donar sangre? Gozar de buena salud. Tener entre 18 y 65 años. Aunque a partir de los 16 años con autorización de tus responsables. Pesar 50 kilos o más. Haber pasado dos meses de tu última donación. Si tomas algún medicamento, es necesario saber cuál y por qué razón te lo recetaron. En el caso de antibióticos, es necesario dejar pasar siete días de la finalización del tratamiento. Si viajaste fuera del país en el último año, necesitarán saber a dónde para evitar riesgos de contagio de enfermedades. También, que hayan pasado 12 meses de tu último tatuaje, piercing, sesión de acupuntura o transfusión. Además, no estar embarazada o que hayan pasado seis meses del último parto y no estar en periodo de lactancia. No tener ni haber tenido enfermedades cardíacas o cáncer. No padecer enfermedades de transmisión sanguínea o sexual o haber estado en riesgo de adquirirlas. Tanto la hepatitis B, la hepatitis C, VIH, sífilis, gonorrea, entre otras. No haber tenido tampoco prácticas sexuales sin uso de preservativo y o campo de látex en el último año. Y en el caso de los tratamientos odontológicos, se deberá consultar siempre previamente. Y recordá que podés informarte llamando al 0800 222 1002, que es el Ministerio de Salud de la Nación. Ahí podrás consultar lugares, fechas y horarios de atención en todo el país. ¡Gracias! La donación de sangre en cualquiera de sus modalidades es un acto anónimo, voluntario y altruista. Y siempre se realiza bajo vigilancia de personal calificado. Pero además de la donación de sangre tradicional, existe la donación por aféresis, muy utilizada en momentos de la pandemia para extraer el plasma de la sangre. Efectivamente, la aféresis es una modalidad de donación de sangre en la que se separan desde un principio los diferentes componentes de la sangre. Glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Mediante una máquina, que básicamente es un separador celular, se apartan las plaquetas del donante y posteriormente se le devuelven por la misma vía de acceso los demás componentes, fundamentalmente los glóbulos rojos. El proceso se realiza con un solo pinchazo en la vena, en un circuito estéril, descartable, diseñado para garantizar la máxima seguridad, tanto para el donante como para el receptor. Todo el proceso dura aproximadamente dos horas. El producto final que se obtiene es el equivalente a una dosis terapéutica, es decir, que las plaquetas procedentes de una donación son suficientes para una transfusión. En cambio, en el caso de las donaciones de sangre convencionales, es necesario transfundir plaquetas de unas seis donaciones, es decir, de seis donantes diferentes. Este tipo de donación se puede hacer con una frecuencia muy superior a la de la sangre, porque los componentes se recuperan de una forma natural en menos de una semana. La duración del proceso es habitualmente de una o dos horas como máximo y la tolerancia por parte del receptor muy buena. Los bancos de sangre y o instituciones de salud condicionan la atención o intervención de un paciente si la familia no consigue donantes de sangre. Es verdadero. Falso. Falso. El banco de sangre no puede condicionar el tratamiento o la internación a la cantidad de donantes que aporta la o el paciente. Pero sí es cierto que los bancos de sangre y su buen funcionamiento dependen de que todo el tiempo haya donantes voluntarios para contar con sangre disponible siempre. Por eso es necesario el aporte solidario de las y los donantes de sangre. No puedo donar sangre todas las veces que quiero. Es verdadero. No, es falso. Verdadero. Hay que esperar un tiempo prudencial entre cada donación. Se puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses. Es necesario, Analia, estar en ayunas para donar. Y sí, claro, ¿verdadero? Falso. Falso. La idea es que desayunes normalmente y tomes abundante líquido antes y después de la donación. Debo ir preparado el día de la donación. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Hay que estar descansado, concurrir con ropa cómoda, presentarse con DNI. Generalmente, luego de realizar la donación, se puede continuar con las actividades habituales. La sangre donada por una persona puede servir para cualquier otra. Y es falso. 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 Cada una y uno de nosotros nace con un tipo de sangre. Los grupos A, B, AB, 0 y el factor RH positivo o negativo. Y estos son los que se consideran para la búsqueda de sangre compatible. Por esta condición genética, nuestro organismo solo puede recibir la sangre de grupos compatibles. A ver, está. ¿Hay riesgos de infección o de contaminación cuando se dona sangre? ¿Verdadero? Falso. Falso. El material que se usa para la extracción es estéril, descartable y de uso único. No se puede contraer ninguna enfermedad por donar sangre. Además, la donación se realiza bajo la supervisión médica y los procedimientos implementados buscan resguardar la seguridad tanto del donante como del receptor. Bien. Por ahora, con analía, todas falsas me dieron. A ver, está. Muchas enfermedades se pueden transmitir por medio de la sangre. Esto es verdadero. Es verdadero. Gran parte de las enfermedades infecciosas pueden transmitirse por sangre. Por ello, todas las unidades donadas son analizadas antes de ser utilizadas. En caso de detectarse alguna infección a través de los análisis que se efectúan a la sangre donada, se le comunica fehacientemente al donante. Verdadero. Es falso. Verdadero. Siempre se le comunica al donante cualquier anormalidad detectada y se le orienta sobre los pasos a seguir para su atención y tratamiento. Mientras se habla de vacunas más o menos efectivas contra el coronavirus, se comenzaron a probar algunos tratamientos alternativos para ayudar a las y los pacientes enfermos. Si bien muchos son ensayos y pruebas, en nuestro país la utilización del plasma, como se hace con los pacientes que tienen fiebre hemorrágica argentina, ha dado resultados para facilitar su recuperación. Cuando una persona tiene una infección, su organismo reacciona produciendo anticuerpos para defenderse. Una vez que la persona se recupera, esos anticuerpos quedan almacenados en el plasma durante semanas o incluso años. Como diciendo, ya te conozco, otra vez no me vas a agarrar de nuevo desprevenido. La terapia de transfusión de plasma de convalesciente se basa en que quien esté padeciendo la enfermedad reciba los anticuerpos que ya vencieron al virus en otra persona. Así es que se descubrió que las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cruzando la enfermedad. No se ha demostrado hasta la actualidad en forma fehaciente la seguridad y la eficacia de este tratamiento. Por tal motivo, el Ministerio de Salud de la Nación comenzó un ensayo clínico nacional para evaluar los riesgos y beneficios de este tratamiento iniciando en la región metropolitana. A través de su gesto voluntario y solidario, las y los pacientes recuperados de COVID-19 estarán en condiciones de ingresar al ensayo clínico nacional, el que permitirá evaluar los beneficios de este tratamiento y de esta manera poder ofrecer una posible nueva alternativa para el tratamiento de los pacientes que están cruzando con COVID-19. El procedimiento se realiza con un equipo especial, preparado para este fin, que solo extrae unos mililitros de plasma sin ningún otro componente, ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Estos componentes de la sangre se devuelven luego a la o el paciente sin el plasma, el cual el organismo sustituye rápidamente. Se lleva a cabo una entrevista, un examen clínico y pruebas de laboratorio para asegurar la salud del donante y la del receptor. El tiempo de proceso es de alrededor de una hora. El Centro de Recolección de Plasma proveerá este producto a los centros de salud donde se encuentran las y los pacientes que lo necesitan para su recuperación. Las personas confirmadas de COVID-19 estarán en condiciones de donar su plasma por un método denominado de aféresis. Pasados 14 días de su recuperación y contando con una prueba negativa para COVID-19. Quienes sean potenciales donantes no deben tener antecedentes transfusionales y no haber recibido transfusiones previamente. Deberá cumplir con todos los requisitos exigidos para un donante de sangre habitual. Los mismos podrán visualizarse en www.argentina.gov.ar barra salud barra donar sangre barra quienes. Además, previo a la donación, deberán firmar un consentimiento informado específico que explica que su donación se realiza para ser utilizada para pacientes que ingresen en el ensayo clínico nacional. Donar también es una cuestión de responsabilidad y saber algunas cuestiones personales sobre nuestra salud va a ayudar con los procesos, va a facilitar el trabajo de los centros de salud. Les daremos un breve listado de algunas enfermedades y dudas que pudieran tenerse para saber si pueden o no ser potenciales donantes. Mononucleosis. Si fue una mononucleosis simple, sin complicaciones, después de seis meses se puede donar sangre. Si hubo alguna complicación, se indagará más en el momento de la entrevista de selección antes de la donación de sangre. Hipertensión. Si la hipertensión está controlada y no hay ningún otro factor que lo impida, se puede donar sangre. Igualmente, no debe suspenderse la medicación para donar. Hepatitis A. El virus de la hepatitis A no se transmite por sangre. Sin embargo, esto será evaluado en la entrevista pre-donación. Será la o el profesional responsable quien definirá si puede donar o no sangre. Asma. Si la persona no está atravesando una crisis, se siente bien y la enfermedad está controlada, podría donar. Pero en todos los casos, se recomienda consultar con la o profesional que le realice la entrevista previa a la donación. Epilepsia. Las normas permiten la donación de sangre de personas que están libres de síntomas luego de tres años de haber finalizado el tratamiento. Se aconseja consultar en el banco de sangre donde se quiere donar para que se evalúe la situación particular en el contexto de la entrevista pre-donación. BPH. El virus del BPH o virus del papiloma humano no es transmisible por sangre, por lo que sí se puede donar. ¿Puedo donar si estoy tomando alguna medicación? Las personas que están tomando antibióticos, anticoagulantes, medicamentos oncológicos o insulina no pueden donar. El resto de los medicamentos serán evaluados en la consulta pre-donación en función de la enfermedad para la cual se prescribieron y no por el medicamento en sí mismo. ¿Quién organiza la donación de sangre? La donación de sangre es un acto solidario y generoso que se realiza en bancos de sangre y o centros de hemoterapia habilitados por las autoridades sanitarias. Es responsabilidad de estas dictar las normas para proteger la salud de donantes y receptores. Los bancos de sangre son los que conocen la cantidad y tipos de componentes sanguíneos requeridos por su jurisdicción y son responsables de instrumentar los medios para asegurar su disponibilidad. La sangre no se fabrica, la única manera de obtenerla es a partir de la donación. Lo ideal es que el donante sea un donante habitual, que lo haga en forma periódica, no para un paciente determinado. ¿Por qué es importante donar sangre? Las donaciones de sangre contribuyen a salvar vidas y a mejorar la salud. Mencionamos algunos ejemplos de personas que precisan transfusiones. Las personas con complicaciones obstétricas, como hemorragias antes, durante o después del parto. Los niños y niñas con anemia grave. Las personas con traumatismos graves, como por accidentes de tránsito. Pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas y médicas complejas y enfermos de cáncer. También se necesita sangre para realizar transfusiones periódicas en personas afectadas por distintas enfermedades. Por otro lado, también se utiliza para la elaboración de diversos productos, como por ejemplo los factores de coagulación necesarios para las personas con hemofilia. Existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre solo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones periódicas de sangre por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar que se precise. La decisión de donar sangre puede salvar una vida o incluso varias si la sangre se separa por componentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma, que pueden ser utilizados individualmente para pacientes con enfermedades específicas. Yo tengo algo tuyo. Yo también tengo algo tuyo. Yo también tengo algo tuyo. Algo que me diste sin saber que era para mí. Si te llaman y podés concurrir, hacelo. Alguien lo está necesitando. ¿Dónde me puedo informar para donar sangre? Podés informarte llamando al 0800-222-1002, Ministerio de Salud de la Nación. Ahí podrás consultar lugares, fechas y horarios de atención en todo el país. La donación de sangre es muy importante porque la sangre no se puede fabricar. Los únicos que fabricamos la sangre somos nosotros, los seres humanos, nuestro organismo. Entonces, como no podemos, es algo que no podemos comprar, necesitamos necesariamente conseguirla de otra persona solidaria, que ponga su brazo y su corazón para poder donarla y así que esté disponible para cuando cualquier persona la necesita. Falta mucha información a las personas en general sobre la donación de sangre. Necesitamos tener esa información para estar tranquilos y saber que tenemos que ir a donar sangre porque es la única manera de obtenerla de otro ser humano. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que 9 de cada 10 personas vamos a necesitar sangre durante nuestra vida. Para nosotros mismos, para un familiar o un amigo. Imagínense que 9 de cada 10 somos casi todos. Así que lo conveniente es tomar una actitud proactiva con respecto a la donación de la donación de sangre. Hay muchos mitos sobre la donación de sangre. Que me voy a debilitar, que voy a engordar, que me voy a adelgazar demasiado, que me voy a enfermar. Todas esas cosas, como la palabra lo dice, son mitos. Son cosas que son mentiras. Digamos, se arrastran en el tiempo y uno se las cuenta al otro. Lo único cierto de esto es que donar sangre salva vidas. Así que con la información y con saber sobre la temática vamos a ver zanjado, todo eso. Se puede solo donar plasma, porque el plasma es un componente de la sangre. Y la sangre, cuando nos vamos a donar sangre, nuestra sangre la van a separar en tres hemocomponentes. Glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Y a cada paciente le van a suministrar solo lo que necesita para tratar la patología que está cursando. Pero hay componentes que se pueden donar por separado. Por ejemplo, el plasma o las plaquetas. Las plaquetas son un componente que sirven para detener las hemorragias, por ejemplo, es muy importante para determinadas enfermedades, para atender determinadas enfermedades. Y se necesitan mucha cantidad a veces y viven muy poco tiempo. Solo cinco días. Entonces, necesitamos a veces, por otro método, donar plaquetas. Se llama aféresis. Lo mismo que el plasma, uno se conecta a una máquina que solo elige ese componente de la sangre y nos devuelven el resto. La sangre no se puede fabricar. Todavía no han logrado fabricar artificialmente algo que cumpla con todas las funciones increíblemente importantes que cumple la sangre. Entonces, la única manera es donándola porque las personas somos las que las fabricamos. En todos lados se necesita sangre. Todos los centros de salud, los hospitales necesitan sangre en todo el país. Y en el lugar donde ustedes se encuentren, tienen que averiguar el servicio de hemoterapia en el hospital de la zona. Llamar, pedir un turno. Ahora, en épocas de pandemia, pedimos un turno y vamos a donar sangre. Muy seguros porque nos van a cuidar muchísimo. Así que, en todos los lugares del país, necesitan de nuestra colaboración. Existen los lugares de donación. Nosotros nos podemos acercar, ofrecer nuestra donación, decir que queremos ser donantes voluntarios. Ahí nos van a registrar para mantenernos en contacto. Pero donar sangre hay que donar dos o tres veces al año. Se puede donar sin ningún problema. Entonces, dejamos pasar dos o tres meses y ya podemos volver a donar sangre. Ese tiempo es para que nuestro organismo recupere todos los componentes que ha donado y estemos cero kilómetros como para volver a hacer nuestro aporte. Muchas y variadas son las campañas para incentivar la donación de sangre. Desde spots publicitarios en radio y televisión, videos en redes sociales o campañas gráficas en la calle y los diarios, hasta algunos más artísticos, como juntar un buen par de buenos músicos y grabar una canción que ayude con la idea y sume así para llevar conciencia. Así fue como Patricia Sosa, dueña de una voz súper personal y reconocida, fue una de las citadas para cantar la canción oficial del día donante de sangre. Me puse contentísima cuando me invitaron a grabar esta canción. Porque dije, qué suerte que me toca aportar con mi voz algo para la comunidad, para generar conciencia. El otro fue Andrés Jiménez, un rockero de alta experiencia, cantante de muchas bandas como Animal, por ejemplo, y también una voz poderosa como la de Patricia, juntos y unidos, ambos, por la misma causa. Me comentaron de qué se trataba y no dudé un minuto porque esta canción va a ayudar, es como una gotita más de sangre para poder entregar a una causa que para mí es súper importante. Martín Serra fue el autor de la letra y uno de los compositores de la música quien pudo poner en palabras y notas todo eso que se quería contar. De la fuerza, un poco de esas reuniones, surgió la letra, te diría, de ver tanta gente mancomunada atrás de una causa. Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor. Donando en cada gota yo soy vos y vos dos un poquito yo. Donando en cada gota yo soy vos y vos dos un poquito yo. Donando en cada gota yo soy vos y 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 vos Porque además, más allá de la música, está el mensaje, ese que tiene que llegar a todos y todas. Seguramente algún familiar o amigo tuyo contó con la colaboración de un donante de sangre cuando estuvo enfermo o accidentado. Por eso la transfusión sanguínea es necesaria y juega un rol vital porque salva vidas. Súmate, convertite en donante voluntario de sangre, hay alguien que te necesita. Donar es dar la vida, es dar el amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor. Donando cada gota yo soy, si vos sos un poquito yo. ¡Yo! Donar sangre es un acto de amor, como lo es también la música, como lo es el trabajo de cada persona que trabaja para la salud. Donar sangre es un acto de amor, un poco de tu vida ya está en mí. Ay, un poco de tu sangre en mi vida recibí. Un poco de tu vida ya está en mí. ¡Me encantó! Es imposible hablar de donación si no hablamos de sangre, de cómo se compone ella y cómo se utiliza razonablemente cuidando a todos. Aunque suene lógico, la sangre es un elemento vital para el humano y también desde hace tiempo para la supervivencia de este, cuando las enfermedades o los problemas de salud así lo requieren. Más allá de eso, nos quedó pendiente la pregunta de si se puede fabricar sangre y la respuesta es contundente. No. Sí, Darío, mirá. También se puede hacer así. Sí, eso además de pasar en las películas malas de terror. No es lo que yo preguntaba. Me refería a sangre que reemplace realmente a la sangre verdadera. No, la sangre es irreemplazable. Por eso es tan importante donarla. Al igual que el plasma y las plaquetas. Y no solo hay que hacerlo, hay que fomentar a que otros se sumen. Algunos de sus componentes se pueden reemplazar, pero no es lo mismo. Por eso se necesita sangre. Por eso se necesita del acto voluntario de la donación. Hubo y hay intentos de fabricar algunos componentes separados, pero lo importante es la sangre en su conjunto, como sistema, como un todo integrado. Desde hace más de cuatro siglos, médicos de diferentes épocas han probado mejunjes diversos, desde sangre de animales a otros compuestos, para tratar de reemplazar a la sangre. Más allá de estos intentos, fabricar sangre en laboratorios que permita cubrir la enorme demanda de transfusiones sanguíneas en todo el mundo, desde tratamientos contra el cáncer, hasta trasplantes de órganos, pasando por muchos partos, son muchas las intervenciones médicas que requieren de un aporte de sangre para la o el paciente. Por eso debemos decir que no se puede fabricar. Las funciones de la sangre son específicas y no nos vendría mal recordarlas antes de irnos. Los glóbulos rojos suministran oxígeno desde los pulmones a los órganos. Los glóbulos blancos combaten las infecciones y las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre. Los glóbulos rojos contienen en su membrana plasmática una serie de moléculas que son diferentes entre las personas. Estas moléculas se denominan A, B y RH. Dependiendo de qué moléculas tengan los glóbulos rojos de una persona, será el grupo y el factor. Por ejemplo, si las moléculas presentes son la A y la RH, esa persona tendrá el grupo A, factor RH positivo. Es importante comprender esto, ya que no todos los grupos son compatibles entre sí. Lo que significa que no cualquier persona le puede donar sangre a otra. El aparato circulatorio es la ruta por la cual las células del organismo reciben el oxígeno y los nutrientes que necesitan. Pero es la sangre la que transporta. La sangre está compuesta principalmente de plasma, un líquido amarillento que contiene un 90% de agua. Pero además de agua, el plasma contiene sales, glucosa y otras sustancias. Y lo que es más importante aún, el plasma contiene proteínas que transportan nutrientes importantes a las células del organismo y fortalecen el sistema inmunitario para que pueda combatir las infecciones. Frente a diferentes patologías, una cirugía o ante una gran pérdida, como por ejemplo en un accidente de tránsito, las personas pueden requerir de sangre. Es por esto que es de suma importancia que todos y todas donemos sangre para aquellas personas que la necesitan. No existe ninguna forma de tener sangre o sus componentes de modo artificial. Solo gracias al acto solidario de donar para quien lo necesite, que algún día también puedo ser yo. Por eso, para que nunca falte, son imprescindibles las donaciones regulares. Por favor, ténganlo en cuenta y pasen el mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!